Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos nuevamente aquí en esta serie de entrevistas a profesionales de la historia. En esta ocasión quiero agradecerle infinitamente a Andrea Guerrero Mosquera. Ella es una historiadora, ahorita actualmente estás en la Guamizapalapa. Desarrolla específicamente temas de historia atlántica. Ahorita ella nos va a ampliar más esta perspectiva. Originalmente ella, su formación es, me comentaba hace ratito en ciencias sociales, ahorita igual si quieres comentas, específicamente en Colombia y posteriormente fuiste especializándote más hacia la historia. Como decía, actualmente ya está en la Guamizapalapa y también imparte cursos en esta misma universidad y en otras. Yo te agradezco de verdad infinitamente que te hayas hecho un cachito ahí porque sé que tienes muchísimas, muchísimas ocupaciones y quisiera platicar contigo sobre tu, sobre, bueno, sobre esto que acabo de comentar y tu experiencia de archivo. No sé si quieras complementar algo más de la presentación rápida que yo di de ti. No, está perfecto, no, está perfecto. Bueno, tú me comentabas que quería que te platicara un poco sobre esta pequeña trayectoria. Como les comentabas tú, pues hice mi licenciatura en Colombia en algo que ella se llama licenciatura en ciencias sociales. Entonces, estando allí me acerqué a algunos maestros, a algunos profesores, investigadores, en el área de historia. Y así fue como que me fui decantando por la historia porque quería ser economista, de hecho. Entonces yo me hacía haciendo la maestría en economía o en historia económica o algo así. Y al final resultó que no, que lo que quería era historia en tercer semestre. Y ya me fui desde tercer semestre encaminando a, digamos, como a esa área. Aunque la formación que yo recibí fue de ciencias sociales, digamos, algo mucho más amplio, ¿no? Y ya en la maestría, pues ya hice la maestría en historia y posteriormente el doctorado en historia. Aquí en la UAM Tapalapa, la maestría sí la hizo en la Pueblo de la Vida en Sevilla, en España. Y sí, bueno, últimamente ya, bueno, ya después de que terminé el doctorado, he dado clases en algunas universidades como la UAM Tapalapa, la UAM Xochimilco o en la Universidad Panamericana. Órale, qué interesante. Además tienes esta perspectiva de realmente atlántica, ¿no? Tu formación de Colombia, luego hasta Sevilla y luego regresarte, ¿no? Es una perspectiva, bueno, yo no, única, ¿no? Me parece muy interesante. Decías que tu formación universitaria se da en esto que llamamos ciencias sociales. ¿Hay alguna especie de especialización hacia los últimos semestres? ¿Cuánto dura la carrera también? En Colombia las carreras usualmente duran cinco años, o sea, diez semestres. Raros, terminan en diez semestres, siempre nos tardamos un poco más, la tesis, etcétera, etcétera. Claro. O consiguen trabajo porque muchos consiguen trabajo y ya luego no quieren terminar la tesis, como aquí, como son pasantes, algo así. Ajá, sí. No recuerdo, no tiene otro nombre, pero bueno, no recuerdo. Y este, digamos cada cual se enfoca en lo que más le gusta, pero la gran mayoría de la carrera nos vamos decantando o por la historia o por la pedagogía, porque hay un fuerte componente pedagógico en la carrera. O sea, nosotros nos forman para ser profesores, o sea, no nos forman como historiadores, sino como profesores de historia, de hecho. Ajá. Entonces tenemos un fuerte componente pedagógico. Y gracias a esa, digamos, esa especialización táxica que de una u otra forma hay en la carrera, muchos pues nos vamos por el lado de la historia. De hecho, casi ninguno toma ni geografía, sociología o qué sé yo, otras áreas. Antropología, muy, 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 muy rara, ¿ves? Muy pocos compañeros de mi generación han hecho posgrados, por ejemplo, en antropología o cosas por el estilo, ¿no? Casi todos nos vamos o por la historia o por la pedagogía o cosas más de ese tipo. Entonces, sí, yo desde el tercer semestre, como les comentaba hace un ratito, estaba interesada en la historia. Empecé, de hecho, mi primer proyecto de investigación fue en tercer semestre. Me presenté un concurso que hizo la Universidad de Financiamiento de Investigación y me dieron una bolsa de investigación. Y con esa pude llevar acá durante un año, año y medio, un pequeño proyecto de investigación. Fíjate, qué interesante sería platicar contigo de cómo es la perspectiva de una estudiante de historia, ¿no? En Colombia, en tu región, pero me interesaba, como comentabas, desde tercer semestre te decantaste por la historia. Durante tu licenciatura, se hace tesis, se graduó a uno con tesis y si sí fue así, me imagino, como señalas, fue en historia. En este momento hubo una experiencia de acercamiento al trabajo de archivo durante este periodo tuyo y cómo fue? Sí, fíjate que, bueno, además de este trabajo de investigación, digamos, el grupito de trabajo que teníamos con mis compañeras, nos gustaba mucho ir a las hemerotecas, sobre todo. Entonces buscábamos mucho prensa, documentos de prensa para hacer los trabajos finales. Entonces ahí como que nos terminó gustando todo esto de la historia, ¿no? Yendo a buscar documentos de prensa en las hemerotecas y demás, y en la biblioteca que había ahí en mi ciudad, que era lo único en realidad que había. No había mucho, pero podíamos consultar, o en el archivo histórico de la ciudad, ahí podíamos también consultar estos periódicos. Y bueno, así fue como empezamos como a adentrarnos a este tipo de documentación. Entonces, por ejemplo, para el caso del proyecto de investigación que les comentaba hace un ratito, era un proyecto sobre la universidad. Entonces busquen el archivo de la universidad, toda la documentación. Y para el caso del, digamos, lo que les comentaba, los trabajos finales, y eso íbamos mucho a la hemeroteca o al archivo municipal. Y ahí encontrábamos mucha, mucha información sobre eso. Entonces así como que nos fuimos en, no sé, encantando con todo esto. Ahora para la tesis, porque sí tuve que hacer una tesis, la hice sobre una intelectual que murió hace poquito, que se llama Otto Morales Benítez, y fui a su archivo personal. Otra vez concursé para una beca de investigación, de tesis, y me dieron esta beca de tesis de licenciatura en este caso. Y con ese dinero pude viajar a Bogotá, que era donde él vivía, y en su oficina principal, en su despacho, porque él era abogado, allí pude entrevistarlo y consultar su biblioteca personal, sus manuscritos, no sé, todas las cosas que tenía de conferencias, y todas estas cosas que usualmente tienen los intelectuales en sus bibliotecas personales. Y sobre eso hice la tesis. Fíjate, esto yo realmente no había conocido yo, bueno, por mi propia afinidad al siglo XVI, alguien que trabajara el perfil que tú trabajaste, en el sentido en el de que el archivo universitario, pues de repente como que queda un poco, es muy especializado, ¿no? Y efectivamente las universidades propias tienen su archivo, las instituciones tienen su archivo. Entonces me parecía muy interesante esto, y lo otro, que usualmente cuando uno piensa archivo, piensa en el archivo institucional, ¿no? En el archivo nacional, en archivos estatales, y tú comentabas que te fuiste a un archivo personal, ¿no? Igual, me imagino que en el contexto de la investigación, en el contexto en que tú también te ganaste tu premio, plantearle a una persona que en este momento estaba viva, que querías acercarte a su archivo, pues me imagino que no hubo grandes dificultades en ese sentido, ¿no? No, 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 además una persona súper maja, súper... Ay, no sé cuál es la palabra correcta. Como buena onda, accesible. Sí, 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 muy accesible y muy generoso, sobre todo. O sea, él me facilitó todo. Hagan de cuenta que yo llegué, su hijo me recibió, su hija, y me dijeron, ¿qué necesitas? Y yo, pues, todo. Y me dijeron, pues, entra, ahí está todo, así literal. Escoge el escritorio que tú quieras usar, y siéntate y haz lo que tienes que hacer, ¿no? Eso, no sé cuánto estuve, no sé si fueron tres meses o cuatro, no recuerdo bien. Yo transcribí todo lo que pude, lo entrevisté varias veces, estuve con él, y estuve con su hijo, que obviamente lo conocía, ¿no? De toda la vida, toda su trayectoria, porque él fue político, fue ministro de trabajo, de agricultura, tuvo una trayectoria política, fue candidato presidencial, pre-candidato presidencial, perdón. O sea, tuvo una trayectoria política e intelectual muy fuerte. Entonces, digamos, seguirle la pista, muchas cosas de su vida fue, no fue difícil, digamos, pero cuando tú estás en licenciatura, como que no estás acostumbrado a esas cosas. Y la mejor parte, yo creo, fue que al final yo regresé con un producto a mi pueblo, que fue un artículo, y fue mi primer artículo. Eso fue en 2007, o algo así. Entonces, digamos que sí surtió efecto, o sea, como que sí valió la pena pedir la beca de investigación y viajar a Bogotá, una ciudad que yo no conocía, es una ciudad grande, yo vivía en una ciudad muy pequeña, de provincia, era una ciudad a la capital, ¿no? Como muchos cuando vienen aquí al DF, ¿no? Este, sienten ese, no sé, esa novedad, y el monstruo, ¿no? Sí, claro. Y el hetero, y toda la curiosidad, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Y además de eso, fui a la Biblioteca Nacional, obviamente, porque está en Bogotá, por favor, y otra biblioteca que es muy grande en Colombia, que es la Biblioteca Luis Ángel Larango, que es la Biblioteca del Banco de la República. El Banco de la República tiene una red de bibliotecas a nivel nacional, no recuerdo ahorita mismo cuántas cedres son, pero seguro son mucho más de diez, casi que todas las ciudades principales de Colombia tienen, o sea, mentira, casi todas no, pero sí la mitad, por lo menos, tienen una biblioteca y un área cultural, se llaman, o una especie de museo también chiquito, digamos que el grande está en Bogotá, que es el Museo del Oro, pero hay otros más chiquitos en otros lugares de la República, y esta red tiene una ventaja y que tú pides un libro, o sea, tú estás viviendo en, qué sé yo, esperando en una ciudad chiquita, San Cristóbal, ¿no? Y tú estás en San Cristóbal y quieres un libro que está en Cancún y te lo llevas, ¿no? Y te lo prestas, pagas una membresía durante todo un año y haces eso. Bueno, yo tenía esta membresía y, bueno, igual puedes entrar sin membresía, ¿no? Pero lo bueno de la membresía es que te lo puedes llevar a tu casa, pero era una cosa irrisoria, para estudiantes era, ay, no sé, diez pesos anuales, una cosa baratísima, de locos, no llegaba a cien pesos anuales, ¿no? Y yo entré así, maravillada, porque nunca me he entrado a una biblioteca tan grande en mi vida, ni a la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, así como de, guau, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que hayan tantos libros en un lugar, ¿no? Y digamos que fue otra experiencia, ¿no? Ir a la Biblioteca, a la Biblioteca Nacional y luego volví, volví otra vez, un año después, dos años, no me acuerdo, creo que un año, este, porque estaba en otro proyecto de investigación, ya había terminado la licenciatura, entonces como con licenciadora en un trabajo sobre nación, género, en principios del siglo XX, estaba con, ya con la que en ese entonces era mi jefa, ¿no? Y otra vez volver a la, digamos, a la Biblioteca Nacional, a Bogotá, así que fue, guau, otra vez, ¿no? Otra vez quiero volver. Creo que les pasa mucho cuando vienen de ciudades pequeñas aquí al DF, ¿no? Es como de, guau, tengo que volver a la GN, ¿no? Otra vez. Claro, a mí me pasa, yo soy de Oaxaca y una de las principales razones por las que me vine aquí es esa red de bibliotecas que si bien no tiene esas facilidades que señalas tú, pues ahora en la pandemia estoy todos los días lamentando, hasta sueño, ¿no? Que voy a la biblioteca, ¿no? Entonces, este, bueno, vamos a poner a los nostálgicos y si le seguimos hablando de esto. bueno, no, aquí vamos a llorar porque no, todos queremos libros y folios que no tenemos en casa. Exacto, entonces, a la par de tus andanzas librescas, me parecía bien interesante que decías que tu trabajo de licenciatura, tu tesis puntualmente se acompañó, decíamos, de libros, ¿no? Pero también de este acompañamiento con la entrevista, vamos a decir, con el experto del archivo que era la persona que generó ese archivo, ¿no? Y comentabas un poquito cómo es que pasaste una buena cantidad de meses primero viendo qué había, ¿no? Me imagino, no sé si hiciste algún catálogo, dices transcribiste, pero hiciste fichas. Sí, claro, el señor hizo, escribió más de 100 libros, este, borradores, sí, borradores, cartas, etcétera, y, digamos, fue muy prolífico, la verdad, en su escritura, bueno, también se reciclaba un poco, ¿no? Claro, sí. Recomaba ideas durante años, ¿no? Entonces, a veces, tenías la sensación de que ya habías leído ese libro, ¿no? Y otra vez. Veinte veces. Sí, 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 pero es interesante porque él trabaja la idea de, de mequizaje, digamos, en esta onda de Vasconcelos, allá de la Torre, de Mariáte, y todo eso, entonces, empezaba a leer a estos personajes que estaban en su biblioteca y encontrar como esas similitudes en este pensamiento fue lo interesante, en realidad, ¿no? Fue lo más interesante de, 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 de la tesis y de lo que él planteaba y luego, ahí encontré mi tema de doctorado, de hecho. Mira, y luego, y luego pasaste tú de esta experiencia de un archivo con sus propias características personal, local, tu archivo universitario, pasaste la experiencia del archivo de Sevilla. O me equivoco. Sí, 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 yo fui cuando todavía pedían, y voy a ponerlo entre comillas porque ya no pedían, pedían que llevaras una carta de un investigador que te presentara, entonces tú llegabas con tu pasaporte y con tu carta al archivo general de India se registraban y hacían un proceso burocrático horrible y ya te dejaban entrar. Si tú no ibas con una carta de recomendación, por decirlo de alguna manera, pues, ¿para qué entrabas? la razón no la sé exactamente, solo escuché algunos rumores de, por ejemplo, tipo de que habían cachado a muchas personas buscadores de tesoros, por ejemplo, entonces, sí, la gente estaba ahí donde se supone, más o menos, donde se había sumergido. Naufragios, ¿no? Sí, naufragio de barcos con oro o plata que iban pues de aquí para allá y entonces, esa podría ser una razón, pero la verdad es que no me consta, yo nunca estuve en la sala que estuviera una persona buscando un tesoro, no lo sé. ¿Quién sabe? A lo mejor ahí está. No lo sé, no lo sé. Y, que, pero tiene mucha lógica, ¿no? O sea, si sabes exactamente dónde se hundió, el buzo puede ir a buscarlo, pero bueno. Aparte de eso, pues, también hay mucha gente que extrae, ¿no? Documentos, que roba y en todas partes pasa, no solo allá, aquí también. Y es que la Ciudad de Indias tiene, ay, esta maravillosa burocracia de que tú pides un documento hoy y te llega en seis meses o en un año, si estás de buena suerte, tres meses, pero eso nunca pasa. Eso nunca pasa, nunca, nunca, nunca sucede. Son muy pocos los afortunados, hay personas que tardan un año o más en que les llegue un documento digitalizado, entonces lo mejor, si tienes dinero, es sí, en parte, y te vas a ir ahí en vivo y en directo en el Archivo General de Indias. Es muy bonita la experiencia estar allí, es muy ordenada, te explican, si no te explican cómo debes usar, digamos, para pedir cada cada megajo, está medianamente organizado, no voy a decir que no, pero es que es mucha documentación, o sea, es demasiada documentación, está ordenada, pero podría estar mejor, hay que reconocer que podría estar mejor de lo que está, porque si vamos a excusas, el archivo en Lisboa es igual de grande, ambos, el archivo histórico ultramarino y el archivo torrentombo, y son muy ordenados, son extremadamente ordenados, la experiencia es totalmente diferente en un archivo y otro, y son dos países pequeños, no son países ricos, o sea, no son Inglaterra, no es el archivo nacional en Londres, ¿no? Este, que seguramente por lo que he escuchado es guau, es súper ordenado y etcétera, etcétera, pero, digamos, para todos, creo, los americanistas, los que trabajamos y estoy en América Latina, ir a Sevilla es como nuestro máximo sueño, y pues nada, lo único que les diría es que se vienen de paciencia, se van, y que busquen antes de ir, porque luego hay cosas que están digitalizadas, muy pocas, pero hay cosas digitalizadas, y saber buscar, yo la verdad es que me vuelvo loca cada vez que quiero buscarlo, porque siento que no le entiendo, o sea, por una coma, pones una coma o un punto mal, libro, coma, uno, no, que no era coma, que era punto, ya no te sale, ¿no? Ya estás ahí luchando con pares todo el día, toda la noche, ¿no? Entonces, llenarse de paciencia, buscar, ver, preguntarle a alguien que sepa, etc., ¿no? Porque sí tiene su chiste. Fíjate, ya has hablado de varios puntos que, tanto a mis estudiantes como otras entrevistas que he hecho, han surgido, y me parece que es la constante y la esencia de la investigación histórica cuando se hace en archivo, ¿no? La paciencia. Yo diría un poco la resistencia a la frustración también, ¿no? Es la cosa más horrible, es horrible. Pasarse semanas sin encontrar relativamente nada, ¿no? Meses, meses. Bueno, yo quise ahí. Ahí me pasó meses, les voy a contar, miren, yo les dije, cuando estaba en la licenciatura, encontré un tema de investigación que me interesaba, que es Alonso de Sandoval, siglo XVII, en Cartagena de India, un jesuita que estuvo allí, evangelizó a personas de origen africano, y bueno, toda una historia. Aquí podemos hablar tres horas de sombra. Bueno, para resumirles, yo dije, ah, sí, ese tema lo quiero para, para, en ese entonces, la maestría, ¿no? Y cuando llegué me dijeron que no, que ese tema no estaba, que no, que sí, pero no como yo decía antes que lo cambiara. Y yo, bueno, ya, lo cambié. Y hice otra cosa para la maestría. y el chiste fue que, ah, luego, cuando ya estaba acá en el, en el doctorado, eh, yo propuse trabajar misioneros en África, me dijeron que sí, fue lo que me aceptaron de, de propuesta. Ya cuando me iba para Lisboa, me fui con esa misma idea, eh, pero, digamos, retomando algunas cosas de, de, de lo que quería yo trabajar para Cartagena de India, pero no estaba del todo segura. Entonces, ya estando yo allá, yo quería trabajar Cartagena de Indias y Brasil, pero con una perspectiva atlántica, retomando, eh, África Central, concretamente. Entonces, estando allá, en el archivo, resulta que llegué el 4, 6 de febrero. En Lisboa. Sí. Iba a los dos, iba en la mañana, iba a Torre de Utombo, y en la tarde iba al Archivo Histórico de Contramarino, porque el Archivo Histórico de Contramarino solo lo abren en las tardes. Y entonces llego yo y pido mis documentos, porque tú puedes pedir tus documentos en el archivo, 10 documentos nada más, en el, una limitante, en el archivo histórico, eh, perdón, en el archivo de Torre de Utombo, puedes pedir solo 10 documentos diarios. Entonces, pido yo mis 10 documentos y no llegaba, no llegaba, entonces ya, me paro y, disculpe señorita, es que pedí unos documentos. A ver, ¿cuál pidió? No, no está, no está en restauración, no es que tal cosa, no es que, y ya iba en el 8, ¿no? Y yo, no bueno, es que los, ah, mira, este, este es tuyo, y me lo pasa, dos hojas. Y yo, ¿en serio? ¿Toda la mañana por dos hojas? No puede ser. Y voy, sigo, ¿no? Sigo pidiendo al otro día, mis otros 10, y al otro día, ustedes no van a creer, y así me la pasé dos meses, entre que no había, estaba en restauración, en restauración, no, yo sabía que esos documentos existían porque los había leído en una fuente secundaria, en una investigación de hace, no sé, como 10 años, o algo así, Pero yo quería saber exactamente qué decía, porque la persona nomás quitaba para, stacheaba, pero no decía bien, ¿no? Y según yo, me servía para la investigación que yo quería hacer. Nunca pude ver el documento, nunca, nunca, en los seis meses que estuve en Lisboa, nunca había documento. Y entonces llego yo a los dos meses, casi dos meses, con mi tutor allá, y le digo, es que no está, y me dice, es imposible, y le digo, pues, ¿dónde está? ¿Yo qué hago? Y me dice, es que no puede ser. Y me dice, ¿y por qué no cambias de tema? Y yo, no, bueno, gracias. ¿A medio posgrado? Sí, 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 porque yo empecé en 2004, y la historia se le hice en 2016, o sea, ya llevaba dos años, y me dijo, ¿por qué no cambias y lo giras todo en torno? Ah, porque yo quería comparar con Brasil, y entonces toda la documentación, o sea, tenía así Cartagena y así Brasil, y entonces no podía hacer una tesis de eso, ¿no? O sea, no iba a salir. Entonces, al final dejé Brasil un poco de lado, aunque en la tesis hay muchas fuentes sobre, sobre Brasil, mucha referencia a Brasil, este, pero no como yo quería, entonces, este, al final terminé con todo el tema, como me dijo mi tutor, y me enfoqué más en Cartagena de Inés, y eso fue lo que hice, ¿no? Pero fue a mitad de camino, porque dos meses sin encontrar documentación, por eso digo que la paciencia puede ser, porque de verdad yo ya estaba a punto de llanto, porque no encontraba nada, y en el otro archivo, en el que iba en las tardes, también te dan 10 documentos, pero allá era un buen, a ver, es que en el archivo Torco del Tombo, todo es sistematizado, todo lo haces con una computadora, en el archivo histórico ultramarino, todo lo haces a mano, entonces los archiveros, bueno, ¿quieres otro? Te damos otro documento, y entonces me pasaban, y te, ah, y eso es otra cosa, en Portugal no te pasan el legajo completo, que estaba uno acostumbrado, no, te pasan el documento que tú pides, o sea, si el documento tiene 3 hojas, son 3 hojas, si el documento tiene 100, son 100, es lo que tenga el documento, no te pasan el legajo completo, la única forma de que te pasen, o sea, si te lo pueden pasar, tú puedes pedirlo, pero usualmente no lo hacen, porque obviamente no quieren que te, les maltrates tu documentación, y, digamos, si no la necesitas, es como de, si no la necesitas, para que la pides, no como aquí que te lo pasen, y eso usted verá cómo le hace. Ajá, y luego que no lo encuentras, ¿no? Así, ¿dónde está? Exacto, no, nunca lo encuentras, porque indiferente general, y uno, pues general, sí, indiferente, fíjate, lo que sea que eso signifique. O sea, tú, tú pasaste de tu formación universitaria, a trabajar en el archivo de tu universidad, donde me imagino que mejor, mejor catalogado, peor catalogado, pues era el diálogo, directo con tu universidad, a este archivo personal, donde se te dio todas las facilidades, y además estaba muy acotado, aunque era prolijo, pasaste de eso, a enfrentarte a Sevilla, y luego a tu experiencia, de resiliencia, vamos a decirlo así, en Portugal, ¿no? es decir, es un recorrido archivista, es una aventura archivística, compleja, ¿no? Realmente interesante, y me hace pensar a mí, en que a uno, uno dice, el archivo, ¿no? Yo se lo insistía a mis estudiantes, el archivo, eso, eso no existe, de las tres, cuatro experiencias que nos has compartido tú, todas y cada una han sido completamente diferentes, y en todas tú has tenido que buscar estrategias, pues para no terminar con una frustración, resignificar el tema de investigación, enfrentarte a nuevos problemas, incluso a nivel burocrático, de catalogación, todas esas cosas que parecen que están por fuera de la investigación histórica, por fuera del debate, por fuera de la historiografía, pero que en la realidad, investigadores, investigadoras, nos enfrentamos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, y de repente estas anécdotas, me parece a mí, no están tan reflejadas, en los artículos, en los papers, en las tesis, me parece, ¿no? Entonces, este, quería, esto, esto que señalabas, de que hiciste tú de Cartagena, esta era la documentación que encontraste tú en Sevilla, y en Colombia. Sí, la información está un poco regada, en Colombia casi, o sea, sí hay información en el archivo general, de hecho, el archivo, perdón, el fondo negros, este, está todo digitalizado, entonces no hay problema, eh, en Cartagena casi no hay mucha documentación para consultar, casi todo está, o en Madrid, por ejemplo, si uno trabaja en Inquisición, hay que ir a Madrid, al histórico nacional, y, a ver, dependiendo de lo que uno esté buscando, yo estuve en, 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 pues en Sevilla, porque ahí hice la maestría, pero también, eh, eh, unos días, y a Granada, por ejemplo, unos libros que ahí estaban, eh, sobre, lo que pasa es que, que Sandoval, es que no sé cómo le explicarlos, porque esto es muy largo, a ver, la cosa es que Sandoval, eh, quería evangelizar a personas, eh, africanas, esclavizadas que llegaban, y entonces, él, él, él escribía, ¿no? Escribió a Cabo Verde, escribió a Angola, escribió a, 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 incluso a ella, como diciendo cuál era su preocupación, porque él no sabía cómo hacerlo, o más bien sí sabía, pero quería, yo creo, tener como la aprobación, ¿no? Porque no habían unos estatutos que dijera cómo hacerlo, y entonces, un arzobispo que en ese entonces había en Sevilla, sacó un instrumento, una instrucción, que se supone que se repartió por toda, digamos, por, por lo menos los lugares, donde más llegaban las personas esclavizadas, entonces, la página de indios estaba allí, eh, también llegó una copia a Caracas, una copia, eh, a Puebla de Los Ángeles, a México, a, 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 ay, se me está olvidando de otra ciudad, creo que es San Juan. El chiste es que yo, en esa búsqueda, llegué a, a Granada, buscando este libro, buscando esta instrucción, porque nunca la había visto, o sea, el texto de Sandoval está transcrita, y entonces yo quería verla. Claro. Está, por ejemplo, en el, en la abadía de Sacromonte está, no, está una copia, eh, también, de hecho hay una tesis aquí, para el caso de la Nueva España, que también hayan encontrado, no esa misma copia, pero sí, digamos, unas versiones parecidas, bueno, el caso es que en esta búsqueda, de estos libros, uno como que va viajando, de lugar en lugar, para ver qué encuentra, en Madrid, este, el archivo histórico, hay muchas cosas sobre eso, además de lo que les comentaba, la Inquisición, etcétera, todo está allá, porque nosotros no tenemos, así como aquí en México, que tiene esta cosa hermosa, de, de, de archivos, no, 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 en Colombia no hay esa información, para el caso, por ejemplo, de Inquisición, no hay, este, y también en esa búsqueda, de esta, de esta documentación, eh, eh, bueno, los repositorios digitales, también han sido, así como muy, 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 eh, este, de gran ayuda para mí, sí, porque, por ejemplo, en el archivo, perdón, en la Biblioteca Nacional de, de Francia, encontré una copia, del libro de Sandoval, por ejemplo, porque yo el primero que leí, fue una versión, ya transcrita, de una investigadora, vila vila, pero su copia transcrita, no trae como los pies, de páginas, de Sandoval, ella llegó y los borró, no sé si, ya, o sea, yo creo, considero que no eran interesantes, ¿no? Sí, de pronto, para ella no eran tan interesantes, pero para mí sí, entonces, este, la, ver la versión, eh, original, ¿no? eh, que yo trabajo, que es el de 1627, hay otra versión de 1647, que no, no, no me sirvió para lo que yo estaba haciendo, este, y allí encontré, digamos, gran parte de la información, por ejemplo, en Gálica, ¿no? Este repositorio de la, de la Biblioteca Nacional de Francia, o en, en el mismo Google Books, no, no lo desestimen, es muy bueno, he encontrado joyas ahí, que uno, se imagina que no se va a encontrar, y ahí están, ¿no? en, 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 en el mismo Google Books, eh, no sé, hay muchos repositorios muy interesantes, que, 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 que me sirvieron cuando estaba investigando sobre, sobre estos temas, ¿no? No descartar nada. Que cuando tienes dinero para ir a la biblioteca, pues, tú ve, ¿no? Pero cuando no tienes, este, y está en, en formato digital, pues, usalo, ¿no? También. Claro, fíjate, dices, no hay que descartar ningún recurso, ¿no? Todo sirve a la hora de, de abundar para, para el proceso de investigación. Yo, como para ir cerrando ya, esta, esta charla, me, tendría yo un par de preguntas, eh, bueno, tú has, ya has contado, ya has dejado ver bastante, pero a mí me parece que específicamente cuando estamos en licenciatura, uno tiene una idea bastante, pues, no quiero decir ingenua, idealista, de lo que es el proceso de investigación. Y, bueno, y tú y muchas más personas nos pueden dar cuenta de que, hay que ser mínimamente flexibles, ¿no? Entonces, la pregunta concreta es, ¿tú crees que el tema, en cuanto a la investigación histórica, en cuanto a las posibilidades, las posibilidades del archivo, y pensando que el archivo es sobre todo omisión, como bien lo has señalado tú, ¿tú crees que el tema de investigación nace o se hace? ¿O ahí va, ahí va mezclado? Ay, no, es muy difícil, es que hay personas que tienen mucha suerte, hay que decirlo, y llegan al archivo y encuentran un legajo así, y ese solo legajo, o sea, no todos tenemos la suerte de Robert D'Arton de llegar a Nushahton y encontrar un montón de documentos que nunca nadie ha visto, y que nunca nadie ha escrito, él, de joven, hizo eso, lo encontró, y a partir de eso ha escrito todo su, digamos, su trabajo, ¿no? No todos tenemos eso, no todos encontramos un menoquio, ¿no? en un archivo de Inquisición, no todos tenemos esa suerte, ¿no? Hay personas menos afortunadas, que nos gusta trabajar con retrasos de historia, con fragmentos, y entonces esos fragmentos están regados por doquier, entonces, y no lo digo en mi caso personal, lo digo, hay personas que conozco que, caray, que han visitado por lo menos 10 archivos, ¿no? para construir su, su tesis doctoral, ¿no? que no es poco, y ese archivo no, no es poco por distancia, por tiempo, por boletos de avión, por dinero, por etcétera, etcétera, sí, sí, este, entonces yo diría que es una cosa, híjole, depende la persona, algunos, casi, casi que, lo encontramos a la primera, ¿no? Y hay otros que, que llegamos al archivo, y, porque tenemos una idea del archivo, como dices tú, ingenua, y creer, y creer, hemos, que efectivamente vamos a encontrar, que a mí me pasó, o sea, doy fe que en la tesis doctoral, ni siquiera en la de maestría, ni en la de licenciatura, no me pasó eso, me pasó en la tesis, que se pone la importante, este, que yo esperaba encontrar más información, o sea, yo primero leí toda la historiografía que pude, y según esa historiografía, había la información que yo quería, pero cuando llegué a la Biblioteca Nacional de Portugal, y seguí leyendo de la historiografía, me di cuenta que nunca había encontrado eso que yo estaba buscando, que efectivamente, esos meses que yo había perdido en el archivo, de verdad los perdí, porque independientemente de que los documentos estuvieran, fuera de circulación, porque estaban en restauración, o lo que tú quieras, en proceso de conservación, etcétera, porque estaban muy maltratados, suponiendo que yo los hubiese leído, estoy segura de que la tesis no hubiese salido como yo la tenía pensada, porque no era la, por lo que yo había leído, en la historiografía, tampoco es que fuera la panacea, pero yo me había hecho una idea, porque yo solita me metí la idea, de que esos eran los documentos que me metaba para el tesis. Claro, y además esa idea, esa idea te la fuiste generando a partir, como dices, de lecturas previas, de investigaciones previas. Sí, pero investigaciones que leí aquí, estando en México, donde la historiografía portuguesa o brasileña es débil. Llego a la Biblioteca Nacional de Lisboa, de Portugal, perdón, que por cierto, por sexta vez, porque no era mi primera vez que yo iba a Lisboa, entonces cuando yo llego, y empecé, y de verdad me senté, a leer todo lo que pude, todo lo que se me apareció, me lo leí, ahí en la biblioteca, tanto la biblioteca de la universidad, como del, porque fui a la universidad de Lisboa, y todo, todo lo que pude leí, y en la Biblioteca Nacional, y al final me di cuenta que efectivamente no conocía lo que yo pensaba que conocía, y que esa documentación que según yo me iba a servir para la tesis, pues no era tal, ¿no? O sea, sí, hubo cosas, y por eso la cito en la tesis, todas esas cosas que sí me hicieron, están en la tesis, pero en realidad no era tanto como yo pensaba. Claro. Y es una cuestión demográfica, básicamente, o sea, sí, qué persona, digamos, qué tipo de personas iban, migraban forzadamente, ¿no? De África a América y a qué lugares. Entonces, en un principio, la gran, el boom, ¿no? A América, en el Caribe, tanto, y también a la Nueva España y a la Nueva Granada, el reino de la Nueva Granada, porque todavía no era de Reynato, llegaron un montón, ¿no? Luego ese boom, ¡pum! Bajó, mediados del siglo XVII, y luego todo se fue para Brasil. ¿Cómo iba a encontrar documentación? Si la cuestión demográfica me lo estaba diciendo a gritos, pero yo estaba empecinada. Bueno, pero al final lograste resolver ahí estas inquietudes de investigación que creo que nadie estamos preparados y que es parte del proceso mismo, pero que nos van hablando, ya decíamos, ¿no? De que muchas veces, como dices tú, uno lee estas grandes investigaciones y dice, ¡guau! Yo quiero hacer un trabajo similar, y no cae en cuenta uno que esa investigación se pudo hacer, porque como tú bien lo refieres, había esa información. si no hay de lo otro, es porque, otro tema, es porque hay una dificultad, incluso documental, de hacerlo, ¿no? Eso, eso me pasó a mí también en la licenciatura, luego hablamos de, de las imposibilidades de la investigación, pero, ya, ya decíamos, ¿no? Para ir, para ir concluyendo ya esta charla, que yo pienso, podríamos quedarnos platicando horas, ¿no? De tus, experiencias, este, ya de investigación concreta, y cómo resolviste los problemas de investigación, al tener tú una experiencia, pues, realmente, importante, realmente rica en archivos en México, archivos en Colombia, archivos en Portugal, archivos en, en España, en fin, no sé en cuántos más lugares has estado, ¿cuáles serían tú, las, los, digamos, vamos a decirlo así, los archivos que consideras que facilitan más, la herramienta de, las, el trabajo de investigación, y cuáles serían esas herramientas, me parece que uno es la catalogación digital, me parece, ¿no? Aunque tú señalaste que una coma, un punto puede complicarlo, ¿cuáles serían tú, en tu, en tu amplia experiencia archivística, estas, estas cosas que facilitan, el trabajo? Conocer el archivo, ¿cómo se formó el archivo? Porque cada archivo tiene su lógica, entonces, por ejemplo, ay, caray, para esto, por ejemplo, saber cómo funcionaba la corona, española, o en el caso yo que trabajaba Portugal, cómo funcionaba la corona de Portugal, y entonces así uno sabe dónde están los documentos, es decir, el archivo histórico ultramarino, llegaban muchas de las cosas que yo estaba buscando, de las misiones, por ejemplo, entonces ahí era donde yo tenía que buscar gran parte de esta información, pero por ejemplo también gran parte de las descripciones sobre las misiones están en la Biblioteca Nacional de Francia, de Francia, perdón, de Portugal, porque eran textos, algunos manuscritos, otros publicados, pero estaban allí, ¿no? Entonces, digamos, si uno conoce la lógica del archivo, es más fácil encontrar, claro, para eso se tarda uno un buen entre que la historiografía y demás, como en conocer el porqué, la razón de ser, ¿no? de algunos documentos, de por qué, por ejemplo, sabemos que para Inquisición, llegaba a Madrid como el resumen de lo que pasaba aquí, porque imagínense, mandar todos los documentos de todos los casos que aquí se, y casos en algunas veces para los inquisidores, valga la aclaración, eran insignificantes, entonces decían, ah, sí, y entonces le estamos acusando por brujería y otras cosas sin importancia, y uno así como, pero yo quiero saber cuáles son esas cosas sin importancia, pero al Inquisición le parecía que no tenía importancia, entonces, digamos, todas esas lógicas a veces del sentido del archivo es importante, creo que facilita mucho la investigación, ahora que hay archivos más amigables, hay archivos que me han contado, no me ha tocado, que llega y están las cajas tiradas en el piso, literal, y es como de, ah, sí, pásele señorita, yo puede tardar todo lo que usted quiera, todos los días, no importa, pero usted búsquelo, entonces me han contado historias de terror, ¿no? De que llegas a un archivo y están las cajas en el piso, y que está horrible, y no, ratones, y bueno, etcétera, ¿no? O sea, horrible, ¿no? Pero eso como que depende de cada archivo, ¿no? Yo creo que lo peor que te puede pasar en un archivo de estos tan grandes como el, como el archivo aquí, genera, en la GN o en el archivo general de India, es que te digan que no está el documento, si tú preguntaste, ¿no? Yo creo que es lo peor que te puede pasar, pero en estos archivos más chiquitos donde no hay conservación, no hay, no hay este presupuesto, ¿no? Estatal y demás, creo que lo peor que te puede pasar es que te hagas un ratón, ¿no? Claro. Entonces yo creo que también, no creas falsas expectativas, y ya para terminar, no creas falsas expectativas, hay gente que cree, a ver, por ejemplo, creo que pasa, no sé, de pronto sea mi percepción como colombiana, ¿no? La gente que trabaja aquí en la Nueva España, y que nunca ha ido al AGI, dice, no, es que tengo que ir al AGI, porque es que si no voy al AGI, mi tesis no está completa, y llegan al AGI, y en el AGI no hay nada, nada de lo que necesitan, todo lo que necesito está aquí, a un camión, o a un metro de distancia. Ajá, o una pandemia de distancia. O una pandemia, no necesitaban tomar un avión, para buscar su información, entonces a veces también como que no hacernos expectativas, de lo que se supone queremos encontrar, que fue lo que a mí me pasó, yo juraba que iba a encontrar una información, crucé el Atlántico, y al final no encontré lo que yo quería, pero encontré otras cosas, y me traje un montón de cosas súper interesantes, que estoy trabajando ahora, ¿no? Entonces, digamos que, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hay personas, la verdad, debo reconocer, que hay gente que tiene mucha paciencia, yo creo que yo no soy, de ese, de ese fin de paciencia, y que está horas, días, meses, buscando un documento, un documento, que, que según, es el, el hilo negro, ¿no? De la tesis. Yo no, yo no, eso no sirve para eso, ¿no? Definitivamente no. Y además desarrollar herramientas de paleografía, me imagino que en tu caso, tuviste que aprender portugués, en fin. El portugués del siglo XVI y XVII no está complicado, o sea, es muy parecido al español de la época, del siglo XVII. Entonces, si sabes leer documentos del siglo XVI y XVII en español, en portugués está bien, y otra ventaja es, yo, o por lo menos los documentos que yo leí, te voy a hacer la aclaración, casi todos tenían excelente letra, los amé, entonces no fue tan difícil hacer la transcripción, la verdad. Sí hubo muy difíciles, no voy a decir, o palabras que no entendía, y entonces yo tocaba llamar al archivero, oiga, ¿qué es esto? Y me decía, ay, si es tal cosa, ¿no? O sea, cosas súper tontas, de verdad, cosas tontas en portugués, que yo, ¿me sabes? ¿no escribirán? Pues claro, como yo no, digamos, no soy experta en filología, o qué sé yo, habían palabras que eran de uso cotidiano en ese entonces, y para mí no lo eran, ¿no? Porque no conozco, que en español sí las conozco, ¿no? Que yo digo, ay, ¿cómo van a escribir así, no? X cosa, X palabra, ¿no? Pero bueno. Mira, fíjate, bueno, luego hablamos de las bolsas, ¿no? Porque creo que eso también está muy interesante, y son esas cosas que pertenecen a una época, que ya no conocemos, ¿no? Me llama mucho la atención cómo fuiste muy clara, en el sentido de decir, conozcan cómo se constituyó el archivo, y eso es algo que de repente, como que, más aquí yo pienso, yo pienso en México, en el AGN, damos por sentado de que esta enorme infraestructura estatal siempre estuvo, pero nos habla también de cuando no hay, o cuando no sabemos, de que el archivo histórico, también es historia, ¿no? Entonces, también, como tú bien señalabas, hay que entender cómo es que se constituyó ese archivo, y bueno, para eso hay que echarse horas de lectura de otros textos, en fin, y este, y también cómo el trabajo de investigación, yo lo he repetido en otras veces, también es histórico, ¿no? En este momento, bueno, creo que es obvio para todos nosotros y nosotras, que el trabajo de investigación archivístico, incluso bibliográfico, pues ha tenido que tomar nuevos causas y nuevos cursos, ¿no? Eso me parece que, que lo aclarabas muy, muy bien, y que es un aporte fundamental, para mis estudiantes que escuchen esto, y para, digamos, las personas en general, que puedan acceder a esta entrevista. Yo creo que ya vamos a cerrarle aquí, no sé si tú quisieras tener unas últimas palabras, y ya con eso nos despediríamos, Andrea. Ay, no, pues, esto es de amor, amor a la historia, amor a lo que uno está haciendo, y tomar un tema que te guste, ¿no? No un tema que te impongan, yo creo que eso también, facilita un poco las cosas, y también algo que sea, entre comillas, fácil de acceder, ¿no? O sea, no, no es que, ay, si me voy a tomar un avión para irme a China, ¿no? A investigar, el misionero del nuevo hispano que se fue para allá, o sea, no todos tenemos esas posibilidades, si te consigues una super beca, que te den, eh, dinero para hacer eso, sí, obvio. Yo pude irme a Portugal, porque yo me gané, 2016, 2015, fueron mis años, eh, mis años maravillosos, me gané, no sé cuántas becas, fue beca tras beca, y eso me permitió poder ir y viajar, y, y, y hacer gran parte de las cosas que yo quería hacer, ¿no? eh, pero no, no siempre, o sea, ahorita no tengo beca, por ejemplo, así de ese tipo, que quisiera ahorita tener una beca, esa, sería genial, eh, para hacer la investigación que estoy llevando a cabo ahorita, este, y, 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 y estoy usando los recursos que tengo en la mano, por ejemplo, ahorita con pandemia, de beca cerrada, cerrados, pues, online, ¿no? Todo lo que tengo en los recursos online, ahora si ojas buscando recursos online, ¿no? Entonces también cosas que uno pueda hacer, cosas que, como les digo, que sean factibles, yo, se vale soñar, pero a veces no tanto, a veces no tanto, o sea, los que hemos hecho posgrados con ASIC, pues, tenemos las facilidades, ¿no? De que nos den una mensualidad que no es mucho, pero te sirve para, para llevar a cabo tu investigación, y cuando te vas a tu estancia, tanto en maestría como en doctorado, también te sirve para ir a investigar en archivos, etcétera, pero tampoco alcanza, les tengo malas noticias, no alcanza, el dinero, ¿no? Ni el tiempo, ni el dinero, yo me fui a Lisboa, que es una ciudad hiper barata, pero vete con esa misma beca a París o a Londres, no alcanza, tiene que, muchos sus papás les ayudan, para que se puedan ir a sus estaciones, entonces también como pensar en cosas realistas, ¿no? Yo sé que está padrísimo viajar, lo digo por experiencia, está padrísimo viajar, y me encantan los temas, entre más exóticos mejor, porque sé que voy a viajar más, ¿no? Ok. Pero no todo el tiempo, uno puede darse ese lujo, yo creo que mi consejo es, además de la paciencia, ser realista. Muy bien. Lo que queremos hacer, y que te guste mucho amor, mucho amor, por esto, porque no, es que uno se frustra un montón. Ok. Es horrible. Vale. Bueno, pero aquí, pero al final es un, es un, es un consejo realista, ¿no? Mientras más el amor ayuda sobre, sobrellevar la frustración, el amor por tu tema, ¿no? Sí, sí. Además, cuando tú menos te lo imaginas, te llega ese documento. Claro. Que tal vez no es el que estabas autorando, pero es el bueno, ¿no? Por supuesto. A veces, a veces llega el bueno, el bueno. A veces sí pasa. Como cuando fui a Granada, y encontré el texto, el bueno, el de verdad. Ok. Era un documento. Uno, en la abadía, que una amiga me ayudó, por cierto, que tenía un contacto ahí, porque no te abre la abadía, como que, ay, sí, buenas, aquí vengo. No, es un día, a tal hora, y así, muy, sí, está muy acá. Yo fui a Granada, pero luego una amiga me ayudó a terminar de hacer el contacto, y tuve el documento, el documento. Son como 20 hojas, pero lo necesitaba para comprobar que sí existía. Yo me imaginaba que sí existía, pero no lo sabía, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas, o alguien una vez encontró un documento en una biblioteca también europea, que yo estaba mencionando, y decía, chistoso porque lo tenía ella así, lastimosamente, este documento se encuentra perdido. En cuanto lo encontraron, lo cité. O sea, cosas que pasan, ¿no? En la investigación, de que no está, de hecho, tengo un artículo de 2014 que dice así, lastimosamente el documento se encuentra desaparecido. Ahora, ahí lo vamos, lo voy a buscar ahí. Pero ahora ya está, ahora ya está el documento. Apareció, ese menoquio, dices tú. Alguien lo encontró, y pues, pues dichosos, ¿no? Porque pudimos consultarlo y saber que efectivamente sí existía, que es un catecismo en Lima, para evangelizar a personas africanas. Bueno, el caso es que, es que tener paciencia, y yo creo que también a veces un tantito de suerte, hay gente que tiene mucha suerte en el archivo, y encuentra documentos súper, súper buenos, pero pues eso ya se lo dejamos al destino. Pero yo creo que disciplina. No, la verdad, la última sería disciplina. La última palabra ya para terminar es disciplina. Por ejemplo, a mí me dijeron, y yo que no me lo creí, ¿no? Pero, y es muy cierto, me dijeron, escribe media página en limpio, no en borrador, en limpio diario. Y yo dije, ay, ¿qué tanto puedes escribir media página en limpio? Ajá. Hazlo. ¿Cuánto te tardas en corregir cada párrafo, ¿no? Entonces, tomar esa disciplina, yo sé que hay gente que lo hace diario, yo no, la verdad es muy desordenada, muy indisciplinada, pero cuando lo hago, por ejemplo, ahorita lo estoy haciendo diario, todos los días, todo este mes, desde primero de, perdón, de febrero hasta, hasta el 28, tengo por, por meta, un texto, y dije, si escribo una página, una página, durante este mes lo termino. Claro. Y efectivamente, ya voy en la mitad. Un gran consejo. Sí, y disciplina, ser disciplinado, yo creo que es como, ustedes tienen la palabra, tienen una palabra para eso aquí en México, machetero, ¿no? Ah, ok, ahí. O sea, así, ahí, 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 y no soltarlo, no soltarlo, ¿no? Hasta que no lo termines, y yo creo que funciona bien, y no en el sentido peyorativo que aquí se usa, sino la verdad, la palabra correcta es ser disciplinado. Claro. Todos los días leer, por decir algo, leer un artículo, se me ocurra, y todos los días escribir una página, y yo creo que, si estás haciendo una tesis de cualquier nivel, maestría, licenciatura, doctorado, en menos de lo que piensas, la escribes, o sea, imagínate, una tesis de doctorado aproximadamente puede tener 400 páginas, si escribes una página diaria durante los 365 días del año, en un año la terminas. Ok, pero una página bien, ¿no? Sí, una página bien, no en borrador, la terminas, entregas el borrador, y te echas otros 365 días, corrigiendo, claro, corrigiendo, excelente, Bueno Andrea, yo creo que voy a pausar la grabación, aquí nos quedamos en los epílogos en un ratito, te agradezco de verdad infinitamente, ha sido una charla riquísima, creo que tienes muchísimo que compartir, tu experiencia archivística y docente, es evidente cómo desarrollas los temas, y te agradezco de verdad, de verdad que me hayas regalado un cachito de tu tiempo, para compartirlo con los futuros historiadores. Gracias a ti por la invitación.